Este evento es como tres Juegos Olímpicos a la vez, imagínate. Y en realidad, como decían también ustedes al comienzo, esta parte vamos a hablar de lo inclusivo de los Juegos Bonaerenses. Es imposible abarcarlo todo porque realmente sería imposible tener una cámara en todos lados, pero en este bloque vamos a ver, por ejemplo, las personas con discapacidad, badminton en discapacitados y también tenis de mesa para trasplantados. Recordemos que estos son los primeros juegos donde pudieron participar los trasplantados y acá, si me permiten, me detengo. Es imposible contar las historias personales de tantas personas que conocimos allí, pero dos que por lo menos me emocionaron muchísimo. Una es Romina, la trasplantada cardíaca de tenis de mesa. Ella comentaba que a los 10 años, a los 10, 15, 10 años, lo tuvieron que trasplantar del corazón. Una cosa al margen, ella ya había perdido a su papá y decía lo que yo tenía miedo era en la operación dejar a mi mamá sola. Bueno, la verdad es que ahora Romina es abogada, llegó a los Juegos Bonaerenses no solamente a participar en tenis de mesa, sino también a ayudar al resto de los trasplantados y comentarles todos los derechos que tienen y toda la ley que tienen de trasplantados. Romina, de 3 de febrero, y también Mateo. Mateo lo encontramos en realidad en la maratón. Él fue a acompañar a otros chicos de la delegación, chicos y chicas de la delegación, y había ganado justamente una medalla de bronce el día anterior en natación para discapacitados. Una ternura, ese niño, y bueno, nos cuenta la emoción que sentía de poder participar, de sentirse incluido, y la emoción del acompañamiento que le hacían todos en realidad. Bien, vamos a comprobar entonces que los Juegos Bonaerenses son los juegos de la inclusión también, mirá. Se preparan mucho tiempo para esto. Ellos le dedican mucho y son muy apasionados, y uno como profesor lo emociona, y nada, es lo que te paga el hecho de ver a ellos cómo se esmeran y cómo progresan día a día. Fue todo un desafío, desde el primer momento hasta el día de hoy creo que lo seguirá haciendo, y a la vez también una gran sorpresa porque encontré un nuevo deporte con el cual la verdad me siento muy, pero muy cómodo, y espero poder seguir creciendo en todo lo que es este mundo, porque realmente es un mundo donde te empezás a interiorizar. La verdad que es algo muy lindo, es algo que no te lo esperás, es como que el deporte es lindo en sí, y cuando nos dijeron, chicos, nos vamos a Mar del Plata, quedamos como, ¡ay! La verdad que sí que es un sentimiento muy lindo tanto representar al municipio como al deporte en general, ¿no? Me parece bien que está bueno, todos pueden jugar, todos pueden, es muy inclusivo este deporte, y bueno, que vengan y que jueguen. Ver cómo los chicos, en especial los chicos con discapacidad, porque la autonomía que acá logran, realmente no lo logran en ningún otro lugar, ¿por qué? Porque tenés en cuenta que hay muchos chicos con síndrome de Down, chicos en silla de ruedas, con discapacidad motriz, sensorial, ciegos, sordos, no, realmente el crecimiento que ellos logran con todo esto, la verdad que, nada, te sacás el sombrero porque la verdad que es lo más. Estoy muy orgulloso de representar a la gente trasplantada por este lado, yo estoy viendo gente casi de todas las provincias de Buenos Aires, y bueno, y eso me pone muy contento, y se ve que la gente está trabajando para ello. Ahora nos vinimos al Club River Play, porque se están llevando a cabo las competencias de tenis de mesa. Bueno, yo en realidad vengo a divertirme, para mí el primer año que se hace, hace torneo trasplantado, y estoy contento porque hagan una cosa así, y bueno, además de la competencia, vengo a divertirme, a pasarla bien, y a conocer gente nueva. Un honor, un placer, un orgullo, una felicidad enorme, y además te volvés a encontrar, y después de la pandemia, con muchos pacientes, amigos que no veías, también conocemos a otros, charlamos de lo que nos pasa, cómo vivimos los Juegos, y también tratar de invitar a que más personas trasplantadas se sumen, tal vez para el año que viene, así que muy feliz. ¿En qué ganaste una medalla ayer? En natación. Contanos cómo fue. Muy feliz, estuve cuando la tuve, lloré mucho, y es mi deporte favorito. Todo lo que se vive, desde el compañerismo, todos los deportes juntos, el hotel, compartir un almuerzo, el desayuno, para los chicos es algo fantástico. Esto no se lo pueden perder.